Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, queremos invitar a una charla que ha planificado la trabajadora social Pamela Ferreira, que es quien me acompaña. Ella se desempeña en el CAPS del barrio Unión y ha presentado un proyecto de tres encuentros que ahora ella a continuación nos va a comentar y el primer encuentro se va a llevar a cabo este lunes a las 13.30. Hola, muy buenos días. Bueno, este proyecto es de educación sexual, se va a realizar el lunes 10 a las 13.30 horas en lo que es la sede de Escuela de Enfermería, calle Sarmiento, entre Ramos Mejía y Belgrano. Este proyecto de educación sexual va a ser una charla-taller que va a ser dictada por la licenciada en obstetricia Melissa Landriel y es algo más dinámico con actividades para los participantes. Van a participar los chicos del programa Envión, se invitó también a las instituciones educativas y a los chicos de la comunidad que comprendan entre 12 y 18 años. Va a contar de tres encuentros, el primero se va a hacer solamente de mujeres, el segundo de varones y el último grupal, mujeres y varones. Así que reiteramos, este lunes a las 13.30 invitamos a todas las mujeres de la comunidad a que formen parte de esta charla-taller, como decía recién Pamela, hablar sobre sexualidad. Es un tema importante y es un proyecto más que se suma a la prevención que venimos realizando desde la Secretaría de Salud y Acción Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!